Ay que estupido, pensé que era otra vez un video especial, eh voy a dejar la intro esta vez Ok chicos ya tiene mas de una maldita semana que no subo video pero no crean que ha sido por flojo, en verdad ha sido por... He quedado viendo espectacular a Spiderman como imbécil y alguien me puede decir por qué chingados no hay una tercera temporada Es que yo no entiendo por qué siempre que quiero ver algo lo cancelan, yo no entiendo por qué Necesito una explicación, bueno a lo que vinieron es que regresó la rosa de Guadalupe las reacciones que hacía antes Lo mismo pero más barato Así que chinguemos a nuestra madre y vamos a ver el video Santa madre ahorita vemos que pedo Ay wey, música para mis oídos Nos cerraron el bar del hotel pero en nuestro cuarto no, así que aquí vamos a seguir la fiesta hasta el amanecer No mames, este cabrón te lo juro que es Brian Oigan ¿Quieren probar algo de Poca? No Paqui, nosotros no le entramos a las drogas No son drogas Damiana, es solo algo que nos va a poner mejor Son poppers y nos van a poner a todo dar en el mismísimo cielo de la diversión No deberíamos probar, así nos ponemos el mejor tono Para ponernos el mejor tono traemos el Poca Así que no, yo no quiero Ni yo Ustedes se lo pierdo Nosotros sí le vamos a dar el jalón ¿Quién diablos es David? ¿Y esto? Esto no es mío Esto es el puto video ¿Quién lo grabó con un puto Playstation? A ver si te pones a leer A bailar ¿Qué les pegaron los poppers? Ay, qué bueno ¿De qué hablas tarado? Es que hace rato se me olvidó cerrar el frasquito Y la habitación ya se impregnó con el olor Ay, no se hagan que no les está gustando lo que están sintiendo Pues a mí la verdad es de maravilla Me están poniendo por así muy bien Me está dando mucho calor Ay, cabrón, espérate, espérate ¿Qué está pasando aquí? A mí también, me está dando mucho calor Oye, ya dígala Ay, tranquila, Irina Para ti también tengo Entrale, Damiana Mira Mérdelo tantito Vas a ver que te va a gustar Que no, no quiero Hazte Hazte, pero ya que te voy a dar un buen golpe Ya tapa ese bote ¿Qué dormir ni qué nada? Vayan a hacer sus maletas que ya nos vamos Órale, no se janguajes que ya Fue muchísimo el bote que tomamos anoche Sería raro que no nos duela la cabeza Ay, ¿no habrán sido los poppers? Ay, me gustó lo que me hicieron sentir Ya déjate de cosas, Melissa O si no, yo me voy a convertir en tu dolor de cabeza Pero más fuerte No, no voy a bajar Papá ¿Qué haces aquí? La misma sorpresa me llevé yo al volver de mi viaje de trabajo Y enterarme que tu madre Te dio permiso de irte a ese viaje de tu escuela Justo Nuestra hija tiene buenas calificaciones Y merece divertirse en su último año de secundaria Exacto, a mí me encantaría que me dejan hacer esto Respóndeme en los comentarios A ti, ¿no? No quiero saber que te descarrilas Porque yo mismo me encargo de regresarte al redil Justo Ya llegué, ma Hoy no sabes lo bien que me la pasé Ah, qué bueno Oye, esa es que yo no entiendo Es que la rosa de Guadalupe no tiene más mamás que interpretarte Yo creo que esta es la única La única mamá que he visto en esta pinche serie Y otra Pero no puede ser Es que no, es que no hay más mamás O sea Déjame que te cuente todo lo que hicimos en el viaje, ¿sí? No, es que no me importa lo que hayas hecho Ya estás aquí ¿Te gustó tu viajecito? Sí, ma Ah, bueno, entonces déjame trabajar para seguirtelos pagando La abuelita, la abuelita, la abuelita La rosa de Guadalupe es la que siempre va a ser la buena Ay, abuelita, no tenías por qué preocuparte Íbamos un buen día, chavos Y una maestra con nosotros Sí, ya lo sé Mis drogas ¿Cómo se la pasaban en el viaje, amor? Ay, increíble Uf, fue un muy buen día Sí que sí ¿Sí? ¿Extrañaste? Claro que te extrañé Y te mentiría si te dijera que no me divertí Pero todo con medida Aunque sí me hubiera gustado que vinieras con nosotros al viaje Ay, pues a mí también Pero en nuestro salón no nos pudimos organizar como ustedes Ey, ey, ey Espérate Niños, por favor Sáltense cinco minutos esto Mi mamá no va a estar este fin en casa Así que yo la presto para el Reven Oye Joaquín, te llevas los poppers a la fiesta, ¿verdad? ¿Para qué? Si ustedes son muy apretadas y muy ñoñas y no le entran Yo sí le voy a entrar Es que me gustó lo que me hicieron sentir en el viaje Quiero sentirlo de nuevo Te gustaron cuando ya lo probaste Ey, más, estabas bien divertida Además, somos las tres mosqueteras ¿O no, Damiana? Así es, todas para una y una para todas Y dos, ya le dimos el salón Solo faltas tú No lo hagas, Damiana El aire que le va a dar a la persona en que reflexiona o esas mamadas Va a ser a esta pendeja Te lo aseguro Está bien No, Damiana, por favor ¿Lo hagas para una? No digas y una para todas Y una para todas Yo nunca he estado con Ever Yo nunca he tenido relaciones con nadie Ni yo Pero como que ya se me antoja tenerla Ya ves, Irina ya está dejando de comportarse como una niña Nosotras ya somos grandes Por lo tanto, ya hay que hacer Ever Oye, ahorita te regreso a tu novia No, vamos a darnos una manita de gato ¿Qué eras con esta fiesta? Que está de poca Pues para que esté de poca Vamos a meternos poppers, ¿va? Va Va Yo creo que voy a agradecerle a mi padrino por los poppers Al hacer un león en la cama Ya estás lista Yo ya me voy a subir a mi cuarto con Sergio Ahí está el de mi mamá por si te animas ¿Quién anda al cuarto de su mamá para hacer la... La... El follamiento? O sea... ¿Quién? ¿Qué tienes? Que te amo Y que quiero ser mi amor contigo ¿Estás segura? Sí, sí Vamos a hacerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, ju, ju! ¡Hijo de su puta! Basta, por eso que yo tengo poppers Nada más con ver La cara de este cabrón Nada más Vela, vela O sea, de que ya triunfó De que ya ganó Hoy fue yo Te amo Y yo no necesito de esta prueba Para saber de tu amor hacia mí Yo también te amo Y la vamos a pasar increíble ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No la cagues! Apuesto Ya sé lo que va a pasar El güey la va a rechazar Le va a decir ¿Por qué te metiste esto? Y se va a ir La chica se va a sentir mal ¿Te estás metiendo poppers? Sí Para que la pasemos mejor Para que nuestra primera vez sea inolvidable ¡Éntrale! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Yo... Yo no quiero poppers Y mucho menos quiero hacer la amor contigo así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero Ebe! No, mira, Damiana Yo te amo Y quiero que nos entreguemos por amor Y que nuestra primera vez sea inolvidable Pero así como estás Ni siquiera sé si lo vayas a recordar ¡Por favor, Ebe, no me rechaces! ¡No me rechaces! Esto me he prendido para ti, lista Sí, pero porque estás drogada Y si nosotros tenemos relaciones Debe ser por amor, no por una droga Discúlpame Pero así no ¡Ja, ja, ja, ja! El tío me lo paso increíble, amor Y yo contigo Los poppers son de poca El corazón se me acelera bien cañón Y siento como arde mi cuerpo de pasión Mira ese potencial Le voy a dar otro jalón a los poppers Porque se me está enfriando la situación Pues yo ya estoy bien prendido Ya no huelen ¿Qué? Los poppers, se acabaron los poppers No te preocupes Yo te vuelvo a prender Ay, no, yo quiero los poppers Yo voy a hacer tu droga Ay, no No, yo no quiero tener relaciones Si no tengo los poppers Por un demonio Lo que faltaba Se me acabaron los poppers Necesito mis poppers ¿Entiendes? Los necesito los poppers ¿Qué no entiendes? No captas ¡Búscalos! ¡Algo! ¡Muévete! Reprobaste dos materias, Damiana ¿Qué es lo que pasa contigo? Papá, es algo que nos pasa a todos A ti no Nunca te había pasado esto Esto es inaudito Yo sabía que tarde o temprano Te ibas a descarrilar Y todo por tu culpa, Casandra Por permitirle a nuestra hija Que salga a tantas fiestas con sus amigas Tu papá tiene razón, Damiana Y lamento mucho darme cuenta Que me equivoqué en darte confianza Ay, mamá Fue un resbalón ¿Del qué? ¿Te vamos a ayudar a que te levantes? Vamos a ir a la escuela Para hablar con tu maestra Y que nos explique la causa De tu baja en las calificaciones Ok, ok, ok Ahora es el momento Donde la abuela va a encontrar Las drogas Y va a hablar con las amigas De su... De... Con las amigas Va a hablar con las mamás De las amigas de su nieta Es que... Es que la rosa de Guadalupe Es tan predecible Métanme un putazo en la calle Si no va a pasar eso Métanmelo ¿Ese frasco? ¡Abuela, no! ¡Mierda! Se iba a guardar tu ropa Y me encontré ese frasco Un líquido que necesito Para un experimento de química ¿Entonces por qué lo tenías escondido? No, no lo tenía escondido Lo guardo porque es explosivo Espero que así sea Quiero hacer las cosas bien Y tengo que empezar Por decirles la verdad En las fiestas tomaba alcohol Y con Irina y Melisa Me estaba metiendo Poppers ¿Poppers? Sí Al principio pensé Que era algo recreativo Pero gracias a una información Que me dio Ever Ya no pude seguir engañándome Y ahora sé que son una droga No puede ser Que te estuvieras convirtiendo En una drogadita Conociendo sus errores Así que ahora es momento De apoyarla Sí, mamá Por favor También se los dije Porque yo sola no puedo Es muy difícil para mí Tengo momentos de ansiedad En los que no puedo Tengo que ser fuerte Y tengo miedo De caer de nuevo No te preocupes, mi amor Te vamos a pagar una terapia Para que superes tu adicción No, yo ya no quiero entrar Yo ya estoy yendo a terapias Para no drogarme Y ustedes deberían hacer lo mismo Yo no necesito terapia No, no tenemos unas drogaditas Dense cuenta que tienen problemas Yo no tengo problemas con los poppers Yo los controlo Yo decido cuándo Y cuándo los consumo Así que por favor Los poppers están controlando a ti, Melisa ¿De cómo te pones de agresiva? Tú no eres así Ahora no te acuerdas Y no puedes tener relaciones Y no estás drogada ¿Sabes qué? No le vas a entrar a los poppers Lo mejor es que te vayas Adiós Aunque no entiendes No capes en español ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! Ya se había tardado en salir La maldita rosa Gracias de regularización Gracias por todo, Eber Te amo Tú no le vas a decir nada a nadie ¿Entiendes? Pues no me dejan de otra Al negarse a escucharme ¡Claro que te voy! ¡Ahí viene! ¡S tanto de desasticidad! ¡Ahí viene! Cogeg ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Es tan, 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 tan difícil No poder reírse Viendo esa cara Y viendo cómo se la quedan viendo Yo no sé, perdónenme, lo siento Ay, mi corazón Siento que se me va a salir Me está doliendo El consumo de los poppers Afecta las funciones cognitivas Entre ellas está el lenguaje Y el razonamiento Es por eso que no la reconocía Hay daño hasta en la memoria Pero se va a aliviar Podemos intentar contrarrestar El daño cerebral con terapia A ver cuánto puede recuperar del habla Lamento mucho lo que te pasó Soy Damiana Y aquí está Irina Somos las tres mosqueteras Todas para una Ay, güey, me sentí bien culero O sea, esta vieja fue muy bien culera Se pasó de lanza con sus amigas Chale, pero ya es momento De verla así No, no, no Sí siento uno feo, la neta Te vamos a ayudar Ya acepté mi adicción Y voy a recibir terapia Para dejar de meterme poppers Popper Poppers Tú Advertiste Señora Mi nieta me platicó De la terapia Que toma su hija Claro Les voy a dar el teléfono De la psicóloga Para que las tres salgan adelante Y yo quiero ser una mamá más presente Para que mi hija se recupere Ay, es que no sabía Sabía que el aire iba a ser para esa hija de esa puta Yo no sabía Ahora en vez de golpearme en la cara en la calle Deben de regalarme algo Que no sean poppers Pero no se droguen La droga es muy mala Así que Nada chicos Espero que les haya gustado este video Que se hayan reído Un poquito Tan siquiera En vez de que yo les haya dado pena Y nada más chicos Muchas gracias por todo Nos vemos en un nuevo video Perdón por tardarme Tiene una semana que no subo video Pero eso no significa Que no voy a seguir subiendo videos Y muchas gracias por los comentarios En el último video La verdad es que Les agradezco por todo Y nada más Ok Cuídense mucho Y por cierto Antes que nada Quiero hacer una dinámica de saludos Pero No sé si en este video Mejor se las digo en el otro Porque ya me aburrí Ya me voy Nos vemos